... ...tiene la palabra el señor diputado Juan Manuel Pereira por el tiempo de bloque de concertación Forja. Muchas gracias, Presidente. Antes de hablar con respecto a la reforma previsional y fiscal, voy a decir que es bastante lo que he escuchado sobre un bono del Ejecutivo, medio de comunicación también el fin de semana, todo esto como si fuera una propuesta de modificación de la ley. Nada de eso es correcto. En el caso de aprobarse esta ley, que vino del Senado, mañana no vuelve al Senado para modificación, sino directamente va al Ejecutivo para promulgarla. Yo no sé por qué ha sido el tema que tanto hablamos, dice, bueno, que puede ser o no puede ser. Nadie está diciendo que no puede ser, pero no tiene nada que ver este recinto, esta Cámara, este trabajo nuestro, que no siendo trabajar y hablar y debatir la ley como está, porque no la han modificado. Señor Presidente, como si el tiempo hubiera vuelto hacia atrás, nuevamente una reforma previsional propuesta por el Poder Ejecutivo nos lleva a los 90. Cuando los jubilados, liderados por Norma Pla, reclamaban por una jubilación mínima de 400 pesos, pero recibieron solo 150 pesos durante 10 años. Fueron tiempos de pobreza y humillación para los que habían dedicado su vida y su trabajo al engradecimiento de nuestro país. En el año 2000, el drama se había incrementado, porque a los jubilados les habían quitado el 13% de sus ingresos y solo el 40% de los que habían trabajado estaban jubilados. Hoy, como dos caras de una misma moneda, se propone una reforma previsional y otra fiscal, que no hace más que confirmar que el gobierno de Cambiemos esté ricos y para ricos, porque se pretende que el ajuste fiscal por la rebaja de los impuestos a los que más tienen, la soporten los jubilados, los trabajadores y los sectores más vulnerables. Con total descaro se le mienta a la sociedad como hace dos décadas. Se quitan retenciones a los grandes exportadores, pero se les impone un ajuste a los jubilados y pensionados. Y los que perciben asignación universal por hijo, quien con la pérdida de su ingreso, terminan financiando el déficit generado por el propio gobierno que solo beneficia a sus parientes y amigos, todos empresarios. En efecto, señor Presidente, la reforma previsional que propone el Presidente Macri, disminuye el incremento del haber jubilatorio y de las asignaciones establecidas por la fórmula que consagra la ley de movilidad jubilatoria. El propio diario Clarín señalaba, días atrás, que aplicando el cálculo actual en una jubilación promedio de 10.000 pesos, al cabo de un año el jubilado deja de percibir algo más de 6.000 pesos anuales. Ese dinero deja de ir al consumo interno porque se le saca del bolsillo de los que más lo necesitan y va a financiar el festival de deuda externa y la quista de impuestos a los grandes fortunas que proponen en la nueva reforma tributaria. Hablan de ahorrar 100.000 millones de pesos por año, pero eso no es ahorro, es saqueo, es pérdida de derechos consagrados anteriormente, es condenar a la pobreza a los que menos tienen. 17 millones de argentinos van a ver afectados sus ingresos jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones universales. Y en mi pueblo, ciudad de Villa Dolores, provincia de Córdoba, señor Presidente, la asignación universal por hijo vino a reparar la mayor de las injusticias, la inclusión. Ahora con la fórmula propuesta que deja de actualizarse por la recaudación, es decir, por el crecimiento del país, contempla fundamentalmente el costo de vida, pero no el real de los alimentos, sino un promedio que hará más pobre a los pobres en beneficio de los más ricos. Los derechos aquí afectados son derechos consagrados por los artículos 14 y 14 bis de nuestra Constitución. Su vulneración ataca al corazón de la democracia misma, porque convierte a nuestra Carta Magna en letra muerta. El nefasto trípode se completa con la pretendida reforma laboral, lo esencial, efectivamente parece invisible a los ojos de los ricos, van a pagar menos los jubilados, los jubilados van a cobrar menos y los trabajadores se les pide como entierre fuego que por dos años no cobren aumentos de sueldo. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden en este modelo? Ganan los ricos y pierden los trabajadores, los jubilados y los niños, que son los más vulnerables. Esta es una realidad que hay algunos países como México, profundo, aplican todas estas políticas así, de pobreza, y cuál es el promedio de vida de esa gente a la baja. Y aquí estamos hablando del promedio de trabajar 70 años. Hay zona que el promedio de vida es 45 años. ¿Por qué? No hay medicamento, poco morfe, poca comida. Señor Presidente, yo, Juan Pereira, diputado por Concertación Forja, no voy a dar mi voto, ni mi historia, ni mi honor en favor de la consagración del robo y la injusticia. Me opongo a la reforma previsional que lo único que pretende es que los más pobres paguen por el festín de unos pocos ricos. Muchas gracias, Presidente. Gracias, señor diputado Pereira. Gracias, señor diputado Pereira. Gracias, señor diputado Pereira. Gracias, señor diputado.